Imágenes de testigos presenciales muestran a civiles ucranianos saliendo el domingo de las ruinas de la planta siderúrgica Azovstal en la ciudad de Mariupol. Las Naciones Unidas y la Cruz Roja actuaron como intermediarios. Después de salir de la planta siderúrgica, decenas de civiles llegaron el domingo a un refugio temporal en la región de Donetsk. El convoy incluye autobuses ucranianos, fuerzas rusas y vehículos de Naciones Unidas. Natalia Usmanova es una evacuada que trabajaba en la planta y que fue allí por un refugio antibombas. Dice que a medida que se acercaban los combates se asustaron más e intentaron salir, pero las fuerzas ucranianas no los dejaron, diciendo que las fuerzas rusas dispararían a los civiles. Sabíamos de los corredores humanitarios, sabíamos del punto de evacuación, no nos dejaron salir así como así. Y cuando los misiles empezaron a caer cerca, pensé que mi corazón se detendría y que no sobreviviría. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el domingo que más de 100 civiles fueron evacuados. Por primera vez, a lo largo de todos los días de la guerra, este corredor vital comenzó a funcionar. Por primera vez, hubo dos días de alto el fuego en esta zona. Mientras tanto, Rusia dijo este lunes que atacó docenas de objetivos militares ucranianos en el este en las últimas 24 horas. Y difundió imágenes que supuestamente muestran un misil impactando en un aeródromo militar en Odessa. Al mismo tiempo, un grupo de legisladores estadounidenses y la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, visitaron Europa del Este. El lunes se reunió con el presidente de Polonia. Estados Unidos está con Ucrania. Estamos con Ucrania hasta que se consiga la victoria. También hicieron una visita sorpresa a Ucrania el sábado y se reunieron con el presidente Zelensky en Kiev. Pelosi es la funcionaria estadounidense de más alto rango que ha visitado el país devastado por la guerra hasta la fecha. Una de las principales prioridades de Washington esta semana es la aprobación de un paquete de ayuda de 33.000 millones de dólares para Ucrania. Se logró un apoyo bipartidista.